¿Qué es el senador Alejandro Encinas? A ti Benjamín y a todos los que participaron en la elaboración de este libro que es fundamental y lo digo con toda la seriedad porque cuando yo vi el libro por primera vez me despertó una preocupación. Y esta preocupación tiene que ver con que a lo largo de los años los problemas de la política que van emparejados, incluso a veces con los avances tecnológicos, han hecho que los mexicanos debamos de estar constantemente incorporando nuevos términos a nuestro vocabulario, palabras que no conocíamos y muchas veces son palabras que utilizamos para referirnos a las afrentas. Palabras como Fobaproa, palabras como Oceanografía, palabras como Outsourcing, palabras como ABC, ahora palabras como Fracking. Y este libro apura a que entendamos esas palabras, a que entendamos esos términos y los incorporemos rápidamente al glosario de los agravios. Sin duda la reforma energética ha venido a dotar al debate público de un vocabulario que todos aquellos que estén interesados en el futuro de nuestro sector energético debemos empezar a dominar. Y para eso me parece que es muy útil este libro, porque a final de cuentas, y seguramente aquí los expertos lo podrán explicar mucho mejor, este asunto del petróleo no convencional, como lo decía Benjamín, no este del que tenemos en el imaginario que sale de las torres y demás, es uno de los puntos más preocupantes de la reforma energética, es decir, la extracción de este petróleo que se encuentra contenido en las rocas porosas, permeables y que tiene vacíos a una profundidad y costo de extracción mayor, nos remite a hablar justamente de fracking como una técnica preferentemente usada para obtener ese recurso. Y para no entrar a los temas técnicos, porque aquí hay expertos que podrán hacerlo y van a ampliar sobre este asunto, y quiero ser muy breve, me parece que el tema del fracking nos debe de remitir y llevar a una reflexión sobre un debate que se ha dado en el mundo respecto a las razones por qué los países ricos son ricos y por qué los países pobres son pobres. Por una razón, porque nunca se encuentra dentro de estas razones la posesión de riqueza en el subsuelo necesariamente, es decir, un país como México, que es muy rico en muchos recursos, no tiene un pueblo rico, tiene un pueblo pobre. Y un par de economistas norteamericanos, uno de Harvard y uno de MIT, incluso uno de ellos estuvo aquí en el Senado, incluso en este salón presentando estas tesis, James Robinson, plantean que la diferencia entre el éxito y el fracaso de los países tiene que ver con sus instituciones. De esta manera, los países que tienen instituciones inclusivas tienden a ser más ricos, los países que tienen instituciones extractivas tienden a ser más pobres. Y en ese sentido me parece que abrir la posibilidad de que en las reglas del juego, en las reglas económicas, en las reglas políticas, abramos esta posibilidad de que tengamos la técnica del fracking en México, es perpetuar una institución extractiva. Déjenme decirlo de una manera más clara. Las instituciones extractivas lo que requieren son élites extractivas, es decir, las que se apartan por completo de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo que presentan. Y me parece que el mejor ejemplo es este, el del fracking, porque significa y necesita para su implementación un conjunto de reglas y procedimientos que tienen objetivo la extracción de un recurso por el recurso mismo y por su valor en el mercado, sin importar todos los costos hundidos o todos los costos asociados que tiene en su proceso. Y de esta manera la comunidad y las personas que viven alrededor de esta actividad son las que terminan financiando este costo altísimo que tiene en el mercado un producto que se extrae con este tipo de prácticas. Entonces, a mí me parece que ahí está una de las mayores preocupaciones. Y además, en lo particular, la preocupación es producto también, pues, en mi caso de mi origen. Yo soy de Chiapas y si en algo somos portentosos los chiapanecos, es en la producción de agua y de aire puro. La selva Lacandona, la sierra madre de Chiapas, todo ese macizo que se compone desde la reserva de la biosfera de la sepultura hasta el Tacaná, pasando por el triunfo, es el mayor productor de agua y aire de nuestro país y es fundamental para el sostenimiento ambiental de una región gigantesca. Y cuando nosotros escuchamos que el fracking utiliza de manera intensiva el agua y que además genera gases de efecto invernadero, de un dato extraído del libro dice, de la misma manera, el 90% del gas de lutita es metano, el cual tiene un efecto invernadero 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono, pues, por supuesto que la alerta es todavía mayor. Por eso es que yo celebro la presentación de este libro, porque creo que este tema del fracking tiene que ser cada vez más explicado de una manera simple para que la mayor parte de la población pueda entender el riesgo enorme que representa para un país como el nuestro. Yo estoy convencido que nuestro país puede ser una potencia en encontrar cómo la ecología puede convertirse en economía para los sectores más pobres y más vulnerables de México. Pero no es a través de este tipo de actividades, es a partir del pago por servicios ambientales, el ecoturismo, hay una serie de actividades que en otros países han demostrado que realmente generan riqueza y que esa riqueza se distribuye de una mejor manera. Yo simplemente quisiera terminar, además de agradecer a toda la audiencia y a quienes nos ven por el canal del Congreso, y por supuesto al senador Benjamín Robles como coordinador de esta publicación, terminar con una cita y una pregunta. La cita que muchos de ustedes seguramente conocen de Franklin Delano Roosevelt que decía que una nación que destruye su subsuelo se destruye a sí misma. La pregunta es, ¿qué le pasa a una nación que fractura su subsuelo? Muchas gracias. Gracias.